Para entender mejor el grave impacto del que el gobierno colombiano está hablando, revisamos la dimensión de lo que ocurre con datos recientes sobre el cambio climático y el fenómeno del niño. Camila Bradford, buenas noches y adelante. Buenas noches, compañeras. Muchas veces hemos escuchado que la Amazonía es el pulmón del mundo, uno vegetal, biodiverso, que no en vano se gana ese rótulo. Los 7,5 millones de kilómetros cuadrados de su extensión son 6% de la superficie del planeta. La manigua amazónica es el 40% del territorio de América Latina y el Caribe y sus ríos movilizan la no despreciable cantidad de 20% del agua dulce de todo el mundo. Pero todo esto que les acabo de contar cambió y posiblemente de forma irreparable. El cambio climático, fenómeno del niño, son una mezcla que alteró el equilibrio amazónico. La deforestación que la acción humana sometió a esta selva le dificulta al ecosistema responder a la adversidad climática. Septiembre, octubre y noviembre, los meses de pocas lluvias, esta vez son más agresivos. Se resumen en la pérdida de 150 delfines rosados, 10% de los que viven en un lago de la Amazonía brasileña. Murieron por la sequía extrema y altas temperaturas registradas en la región. La temperatura del agua alcanzó los 39,1 grados centígrados, más de 7% encima del límite habitual, según datos del Instituto para el Desarrollo Sostenible Mirimua. 6.991 incendios en la región, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. 6.991 incendios en la región, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.